Hola a todos espero que estén muy bien, el día de hoy les voy a enseñar cómo editar las teclas en Black Dragon para poder caminar como en Firestorm usando las teclas W, S, A y D y es muy simple de configurar, primero vamos a Dragon, editar, preferencias y vamos a atajo de teclado, aquí ya lo tengo todo configurado y ahora voy a reiniciar todo para enseñarles cómo editarlo. Bien, ya lo reinicié y asegúrese de que esté seleccionado tercera persona, que es lo que nos importa editar. Bien, lo que nos importa hacer es girar a la derecha, girar a la izquierda, ir hacia adelante y atrás. Aquí lo tenemos, girar a la derecha, a la izquierda y tenemos opciones repetidas, lo primero que vamos a hacer es dejar nada más una, porque aquí tenemos cuatro, entonces lo vamos a borrar. selecciona el nulo del amparo. i i i i bien, ya tenemos lo importante, girar a la derecha, girar a la izquierda, moverse, que esto realmente casi no lo ocupo, que es mover a la derecha y a la izquierda, ir hacia adelante y hacia atrás, ahora lo que tenemos que hacer es, seleccionamos uno, le damos doble clic y este que es girar a la derecha, vamos a, tiene la letra E, entonces vamos a colocar, simplemente presionamos la letra D y le damos aquí, dentro, después aquí en turn left, tiene la Q, damos doble clic y seleccionamos la A, después aquí en mover hacia la izquierda, en la letra A la vamos a cambiar para la letra Q, mover a la derecha, doble clic, vamos a presionar la letra E, hacia adelante, vamos a poner la W, y hacia atrás la S, le damos OK, y ahora sí, ya no tengo que usar el mouse para poder girar la cámara, podemos usar las otras letras que asignamos la Q y la E, pero realmente no, bueno, al menos yo no lo uso mucho. Bueno chicos, hasta aquí el tutorial, fue algo sencillo, pero que muchos desconocían, porque no podían, les gusta usar Black Dragon, pero no podían caminar bien. Así que esto es todo, y nos vemos en otro video. Hasta pronto.